Con gran alegría e ilusión, 500 niñas y niños del municipio de Zitlaltepec recibieron este martes la caravana Día de Reyes del Sistema Estatal DIF. La presidenta del organismo asistencial, Sandra Chávez Ruelas, destacó que el objetivo de la caravana es que infantes que habitan en comunidades con alto y muy alto grado de marginación disfruten de la llegada de los Reyes Magos. Yo estoy hoy aquí porque el gobernador Marco Mena me pidió que me acercara a todos los municipios donde hay niños que sabemos que por diversas circunstancias a veces los Reyes no llegan a sus casas o si llegan con algo muy pequeño y nosotros queremos compartir con todos y cada uno de ustedes un regalo que traemos el día de hoy. Durante la entrega, la presidenta honorífica Sandra Chávez mostró el contenido de cada uno de los obsequios. Entonces chicos, miren lo que es el regalo, un gorro para el frío, ¿por qué hace mucho frío aquí? ¿Sí o no? Una bufanda, unos guantes, un lego y un cuadernito muy importante. Miren, en este cuadernito ustedes van a poder encontrar todos sus derechos, pero también todas sus obligaciones. Así también pidió la participación de cinco niñas y niños, quienes demostraron de qué manera utilizarán la ropa abrigadora para combatir las bajas temperaturas de esta zona. En su oportunidad, el alcalde de la demarcación, Cruz Alejandro Juárez, reconoció las acciones que realiza el sistema estatal DIF, las cuales brindan alegría a los infantes. Cabe señalar que la caravana Día de Reyes continuará acercándose a comunidades de los municipios en situación vulnerable, con el objetivo de beneficiar a 15.000 niñas y niños. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.